El Tribunal Séptimo de Garantías Penales condenó a cinco años de prisión a los 25 detenidos durante la operación Avalancha, acusados de asociación ilícita para delinquir. El tribunal ha considerado que la prueba presentada por fiscalía ha sido suficiente para la demostración del delito. Ellos fueron detenidos el 12 de marzo pasado en cinco barrios de Quito, en donde se allanaron varios bienes inmuebles en los que se encontraron electrodomésticos, dinero, joyas y armas. Las autoridades identifican a varios de los sentenciados como familiares de la fallecida Luz María Endara, alias la mamalucha. A los abogados defensores no les sorprendió la sentencia. Hablemos claros, la sentencia era una crónica de sentencia anunciada, así que no hay ningún factor sorpresa aquí. Y dicen que apelarán la decisión del tribunal ya que las pruebas presentadas por la fiscalía no corresponden al delito del que se los acusa. Usted no puede coger por robos ocurridos hace dos, tres años, extorsiones anteriores, lo que sea, coger y degenerar ahora el tipo penal que es la asociación. Dentro del criterio jurídico no cabe la asociación ilícita. Los 25 sentenciados, entre ellos 14 hombres y 11 mujeres, fueron trasladados a los centros de reclusión en Santo Domingo, Guayaquil y Quito. María Isabel Carminiani, Ecoavisa. María Isabel Carminiani, Ecoavisa.